Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos oyendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros De los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube En lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog De ahí recopiladas principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mona de Amazon Y es que tenemos este fantástico ratón inalámbrico de la marca HP por tan solo 7,99 Además es un ratón que está muy chulo Con un 53% de descuento Lo único que está disponible a partir del 26 de septiembre Pero se puede comprar ya y en cuanto esté nos lo mandan a casa En la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí Al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto Por aquí tenemos el resto de características y especificaciones Podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones Y cómo podemos comprarle por tan solo 7,99 Pues muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo Os lleva hasta aquí, le damos donde pone comprar ya Introducimos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago Y listo, los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio Es un producto que vale menos de 29 euros Por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío Como se pueden evitar siempre los gastos de envío en Amazon Muy sencillo, bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros O por el contrario siendo miembros de Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo donde te explico cómo conseguir 30 o 90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de septiembre te olvides por completo los gastos de envío de Amazon Y te dediques y te centres en lo que de verdad importa Que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon Como las que os proponemos en este canal de Youtube Nada más que añadir simplemente Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Vemos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós Adiós